¡Le salgo! ¡Le salgo! ¡Salí en el lino! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! No, pasan entre la cancha uno creo que se cayó porque tenía que estar otro torneo no sé qué problema hubo tenía que estar como... Sí, no sé qué hicieron ¡Dale Lucho! ¡La espalda! ¡Hablense! ¡El otro lado solo! ¡Hablense! ¡El otro lado solo! ¡No vuelve! ¡Vamos Lucho! ¡Dale! ¡Tu izquierda Fede! ¡Tu izquierda! ¡Sí, sí! ¡Cáele! 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 ¡Dale Lucho! ¡Táles quería seguir! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien! 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 ¡Me acerco, me acerco! Juan Alino, ¿está bien? Ahí está en el tabón, Lucho. ¡Encima, encima! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Atra línea, otra línea! ¡Otra! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dale, dale, dale! El parrilla me quiere... ¡Si está solo el león! Primero el chavo este... ¡Mano! No marcan en medio, marcan más en medio... ¡Si está solo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Si está solo! ¡Bien, Luquita! ¡Dale, dale, dale! ¡Volé, Luka! ¡Volé! ¡Volé, Luka! ¡No pasa, eh! ¡Bien! ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡Pansamos! ¡Pégale! ¡Volé, Luqui! ¡Volé! ¡Volé! ¡Cerrá, Sandy! ¡Cerrá en medio! ¡Salile! ¡Salile! ¡Volé! ¡Volé, convé! ¡Volé, volé! ¡Volé, volé! ¡Está bien! ¡Volé, 듯i! ¡Volvé! ¡Vamos, Dino, Luka! ¿Está bien? ¡Está bien o no? WOOOOOH! WOOOOOO! No! Es Paco y Moete! ¡FACO! ¡VAMOS, EH! Eh! ¡Date con el entrabo! ¡No! Si, pero es Moete! ¿De acuerdo? ¡Date! 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 Ahí, ahí, Lucho, dale, Lucho. Seguilo, seguilo, Lucho, seguilo, bien, bien, bien. ¡Epa, epa! ¡Basta, juez! Pedale, Lucha. Con la tarjeta, juez. ¡Porta al medio, güey! Pedale, Lucha, pedale. Pedale, Lucha. Dale, Fede, al arco. ¡Petamos gente en el arco, dale! Andá, 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 Facu. Andá, Facu. Piraña, rebote. Más adelante, más adelante. Un poquito más adelante. Piraña. Un poquito más adelante. Al rebote. Estás convencido, eh. Dale, eh. ¡Lucho! ¡Al área, Lucha, al área! ¡Lucho! Sí. Muy obvio fue la... ¡Paparça! Pau! ¡Paparça! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baparça! 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 ¡Paparça! Pásasela. Pásasela, Fede. Es indirecto, Luka. Luka, indirecto. Pásasela, Lino. Pásala, la primera. Facu, Facu, entra al área, entra al área. Santi, entra al área, entra al área. Pacu, tu derecha, Pacu. Cambio, Profe. Lino, vení, Lino. Encima, Compe, eh. Dale, dale, encima, dale. Dale, 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 Kale. Bien. La muestra, juega. La muestra, la muestra, la muestra. ¿No? ¿Pueden atender? ¿No? ¿No? ¿No te quedo? Viste cuando viste, se trabajó en el club mundial y todo lo vamos. Sí, sí, sí. Tú para acá. Vuelve a bajar con cuatro pán. Cuarta ahí. Bien, ¿no? La puesta también. Bien. Lo voy a agregar. Está mejor la de línea. ¿Te bajó la de línea? ¿Te bajó un poco, Lucho? ¿Cuánto tiempo va? No paré, no paré, no paré. Para adelante, para adelante vos. Sí. Mucho... Bien, bien, bien. ¡Adiós! 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 ¡Dale! 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 ¡Para adelante! Cambio propio de la próxima ¡Dale! ¡Lucho! ¡Dale! ¡Dale arquero atento! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Para adelante, para adelante! ¡La banda, la banda! ¡Guateleado! ¡Bien! ¡Dos! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Que sigue! ¡Bien! ¡Para de otro lado! ¡Ven la fe! ¡Ven, movete! ¡No te repongas al lado! ¡Vos, Andy! ¡Bien! ¡Verd, verde, verde! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Te vas, te vas! ¡Gal, dale! ¡Encima! ¡Vamos! 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 Encima, Jópez, encima. ¡Cále, cále, cále, cále! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Vamos, vamos, bien, bien, dale. ¿Está bien, Paco? ¿Paco, está bien? Vamos. Para adelante, para adelante, para adelante. ¿Volvés, Luki, volvés? ¿Volvés, Luki? ¿Volvés, Luki? ¿Qué haces vos, la marca? Dale, suéler, dale, suéler, dale, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, que siga un jugador. ¡No, dale, dale! ¡El otro lado! ¡Para adelante! ¿Qué pasa, Paco? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golú! ¡Sigo Chuchi! ¡Dale! 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 ¡Anda Nachito! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien! ¡Luca! Después cambiar con Nacho ¡Nacho! Después venir para acá ¡Cambio con Luca! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien! 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 ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Kamelu! ¡Está picado por el otro lado! ¡El otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos viejo! ¡Vamos! 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 ¡Vaya que correr mamá! Dale, 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 compás, dale que no te queda vos. Tenés que acompañarnos. ¡Te lo comete, te lo comete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Juaco, Juego! ¡Juego de una, Juego! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Quién queda? ¿Quién queda abajo? 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 ¡Gané! ¡No! ¡Dale! ¡Dale la mosca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Arquero ahí! ¡Armá la barrera! ¡Dale! ¡Dale contra seguro! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale la barrera Juanco si no! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale de vuelta! ¡Una marca! ¡Dale! 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 ¡Dale equipo adelante! ¡Dale equipo adelante! ¡Dale equipo adelante! ¡Dale equipo adelante! ¡Juega con tu espalda! ¡Cospe! ¡Salí más adelante! ¡Salí más adelante, Cospe! ¡Dale equipo! ¡Puéntelo! ¡Juega con tu espalda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale padre, un espalda! ¡Dale! ¡Luca! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Lino quedate, Lino! ¡Luca el rebote, Luca! ¡Luca el rebote ahí! ¡Bien! 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 ¡Luca el rebote! ¡Bien! ¡Bien! ¿Lino el 5? Recuperate, recuperate Recuperate, recuperate Recuperate, recuperate Recuperate, recuperate Recuperate, recuperate Recuperate, recuperate 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 Gracias. 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 Lucho, acá Lucho, ese no. Tranquilo, tranquilo. Jugamos la pelota. Toma uno más. Sí, Lino. Lucho, 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 Lucho. Lucho, Lucho, Lucho. Sí, Lino. 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 burro. Poné la cueva. Pará, Pará, Pará. Pues... Mandó de vuelta, dale. Vámonos, vamos. Mirá a Lucho, mirá a Lucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Gracias!